Puse ya en TikTok, yo también ya lo inicié, yo sé que a veces les gusta más estar en una plataforma que otra, hay quien quiera verme, donde quiera verme, bienvenidos, y ahora, en la transmisión anterior, Iván lo recuerdo porque a lo mejor me estoy acordando mal, lo único, bueno no lo único, porque hicimos muchas cosas, pero lo más importante que hicimos fue conseguir esta espada, que creo que no la puedo dar vuelta para que la vean, pero esta espada es un artefacto deédrico que nos va a servir, al menos de momento, hasta que consiga una espada mejor, la voy a tener que hacer yo probablemente, pero sí, esta espada es muy muy buena y esta nos va a ayudar a seguir avanzando, ya tenemos esa espada, tenemos la armadura de Gersin, voy a tener que conseguir después botas, guantes y casco, o una corona, buenos, y ya empecé a pagarle a Lidia para que tenga algunas cositas por aquí, para que me mejore la casa, que ponga muebles y demás, pero eso se va haciendo con el tiempo, porque no sé si lo hicieron así a propósito, no sé si es nada más este, cosas de la programación del, del juego, pero se supone que esta cosa se va a dejar llenando de muebles poco a poco, porque pues les toma tiempo no conseguir las cosas, entonces vamos a tener que salir, hacer nuestras misiones y demás, perdernos en el vasto mundo de Skyrim, y Lidia que está ya trabajando como esclava todo el día, en las minas, va a ir llenando la casa de materiales poco a poco, pero no, de hecho no, saben que, no la voy a dejar aquí, me la voy a llevar conmigo, porque gracias, gracias, gracias Lidia, tienes que venir con nosotros una vez más, el planeta te necesita, donde estás, sígueme, necesito tu ayuda, ahora ya sé que misión vamos a hacer a continuación, esa misión la encontramos en Riften, así que vamos a hablar con Gunhar, nuestro fiel carretonero, y vamos a Riften, ya saben que me voy a super cansar, me voy a, me voy a dar muchísimo, muchísimo hambre también, espero no me pase nada en el transcurso de aquí a Riften, como quiera guardé la partida, un guardado rápido para, en caso de que, de que pase algo peligrosón, bien, ahí ya, este, me estoy muriendo de hambre, estoy exhausto, hay que comer algo, aquí tengo algo de comida, voy a estar comiendo la, en la ternera, ya estoy mejor, pero sigo teniendo hambre, no pasa nada, voy a entrar a Riften, voy a rentar una habitación, porque tengo que dormir, como pudieron ver, estoy cansado, ok, vamos a, seguir avanzando, acá, aquí, ahora va, necesito una habitación, y que me des, o que me vendas, mejor dicho, algo de comida, voy a comprar, pechugas de pollo a la parrilla, ¿por qué no?, un pastelito de manzana, y el anca de conejo, creo que con eso, ya nada más, porque necesito, eh, comer algo, para no desfallecer, y aquí vamos a dormir, no sé qué tanto tiempo, vamos a dormir, son las 5 de la mañana, ocho horas, espero que, que sea suficiente, y no les platiqué, ahorita que, este, ya andan por aquí, en la transmisión anterior, habíamos, Lidia, necesito que me des, por, permiso de, uy, quítate panecilla, bueno, no me quieran dejar pasar, en la, en la transmisión anterior, aparte de los objetivos que cumplimos aquí en el juego de Skyrim, eh, cumplimos algunos objetivos también en nuestras transmisiones de TikTok, ya habíamos llegado a los mil seguidores, ahí sigue estando el contador, ya lo cambié el contador, ahora que alcanzamos el objetivo de los mil seguidores, el objetivo va a ser dos mil, nos vamos a ir así, este, al menos de momento, de mil en mil, se desbloquearon algunas características, en las transmisiones de, eh, de TikTok, ahora, puedo tener suscriptores, lo cual, este, les da, algunos cuantos beneficios, entre ellos, el uso de emotes personalizados del canal, ya puse los emotes por ahí, ya, ya configure algunos, creo que me dan un máximo de 25 o algo así por el estilo, y configure 8 o algo así, eh, configure solamente esos, porque son los que tengo, pero, eh, voy a empezar a planear, que otras cosas puedo poner como emotes, y quería esperar también a estar aquí, para que los que estén, eh, aquí en la transmisión, también me den ideas de qué tipo de emotes podría ser, porque estos los voy a hacer yo, a lo mejor quedan feos, porque no soy bueno dibujando, ni a mano, mucho menos digital, entonces, voy a intentar hacer los emotes, déjenle un traguito, acá, porque siento rara la garganta, este, voy a intentar hacer los emotes, pero, eh, sé todavía no sé cuáles, entonces, si tienen ideas de qué emotes pueden ser, eh, pues, bienvenidas todas las ideas, de hecho, esos emotes, a lo mejor van a decir, como de qué puede ser el emote, me gustaría que fuera principalmente relacionado a cosas, eh, de aquí del canal, eh, no, tú no eres, hay que ir por acá, este, no sé, eh, bromas internas, que tengamos por aquí en el canal, de hecho, uno de los emotes que puse, es el, el rayo McKay, que hizo, este, Raniren, el rayo McKay solamente está en Tik Tok, no está en, en Twitch, entonces, ese lo voy a, lo voy a intentar agregar a Twitch después, porque ese, ese rayo McKay, solamente lo uso con mis amigos en los, en, en WhatsApp, ese no había salido a la luz, creo, pero entonces ya, ya se va a empezar a usar, y miren, esta es exactamente la misión por la cual venía, eh, Léxico, carga, ¿de qué estás hablando? A ver, espérenme tantito, porque, no sé si se esté escuchando, o no, el audio por acá, déjenme nada más, eh, ver que esto, ok, es que se me cambió aquí, ahí está, ahí ya deberían escuchar el juego, al parecer no se estaba escuchando, y de este lado, ok, acá me parece que en Tik Tok sí se estaba escuchando, ya volvemos a, a nuestra programación habitual, vamos a volver a hablar con, de la cima, por favor, coge el léxico, eh, ok, yo voy a llevar el léxico a Banschunzel, debes llevarlo a Banschunzel hacia el oeste, devuélvelo, debe regresar, ok, y ahora, ya tenemos, una nueva misión, siempre se me olvida dónde está, aquí está, sí más indomables, es el que tenemos ya, activo, y dice que tenemos que ir a Banschunzel, que Banschunzel está, me lo marcaron, sí, está por este lado, Banschunzel, lo está pronunciado como Banschunzel, yo lo voy a pronunciar, igual, creo que no voy a entrar a la ciudad, porque me voy a tardar más tiempo, vamos a ir por acá, nadando, bajo el mar, y de este lado debería estar mi caballito, solamente tengo que llegar hasta las ruinas, y se supone, que, ya estando en las ruinas, está Lidia y Panecilla, deberían transportarse, misteriosa y mágicamente, hasta allá conmigo, entonces, vamos a subirnos a nuestro fiel corcel, que seguimos sin saber cómo se llama, no le hemos puesto nombre todavía, pero que nos va a llevar, hasta cualquier lado que fijemos como nuestro destino, vamos a, cabalgar, majestuosamente, y bugueadamente en algunas ocasiones, por, todas las ubicaciones, que Skyrim tiene para ofrecer, están cayendo las hojitas, ¿saben algo que nunca he sabido a ciencia cierta? Skyrim tiene un calendario, tiene un calendario que básicamente es el calendario gregoriano, son 12 meses, de, no sé si tienen 30 días fijos cada mes, tienen también 7 días de la semana, entonces, básicamente lo mismo, nada más le cambian los nombres, les ponen nombres un poquito más, este, rebuscados, como por ejemplo, los meses, es, primera semilla, creo que mano de lluvia, primera helada, bla, 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 están peleando un, hay, un lobo y un Skiver, ¿dónde está el lobo? oh, apenas iba a decir, ándele un espadazo y ahí quedó el lobo tieso, este, ¿qué les decía yo de los, de los meses? segunda, la segunda calentada, ese, ese es después de diciembre, ya cuando, ya cuando quedan muchos tamales, que nadie se los acabó, ahí sí viene la segunda calentada, este, pero bueno, sí, ya recordé a qué iba con eso de los meses, se supone, que también hay estaciones, pero no sé, si tienen un impacto en el juego, o sea, no sé si, por ejemplo, hace más frío, en las estaciones, que se supone que son invierno, o si haga más calor, en las estaciones, que se supone que son verano, o algo por el estilo, o si solamente es el nombre de la, toma, toma, o si solamente sea el nombre de la, del mes, como tal, entonces voy a intentar, ahora que vamos a jugar más, empezamos en, Loredas, que viene a ser lunes, 2.40 de la tarde, 27 de fuego hogar, no tengo idea que sea fuego hogar, yo me imagino, me suena que es algo así, como inicios de primavera, o algo así, pero sí, me gustaría también aprenderme los meses, porque los meses no me lo sé, y dónde rayos está Avance, Avance, es el, oh, arañas, arañas congeladoras, asesinadoras, escupidoras, y demás, a ver caballo, espérame aquí, yo sé que te gusta pelearte, pero, oh, oh, ahí va el caballo, ahí va el caballo, está atravesado, pero ya maté a la araña, ahí, dame, un congelador, y caballo, oh, no, se fue a pelear con otra araña, ok, creo que voy a tener que estar protegiendo a mi caballo, ¿qué dice? ahí está, veneno, bla, 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 y espérame, ¿por qué? un grito, no, no era aquí, es en el atuendo, y lo tengo puesto, ¿por qué no me sale? oh, ya, es que no tenía bien puesto la configuración del mouse, pero ahí está, nada más tengo una duda, porque me está diciendo acá el, ¿cómo se llama esta cosa? no, si se escucha, ahí me escuchan, es que no sé por qué me está diciendo, no sé por qué me estaba diciendo acá, este, la aplicación de TikTok, que a lo mejor no se me escuchaba bien, no sé a qué se deba, pero se supone que, miren, se le bajó un poquito la supresión de audio, a 40, ahí no sé si se escucha un poquito mejor, si se escucha igual, o qué rollo, a ver, prueba de su nivel, no, si me escucho bien, ahí está, ahí está, no sé por qué me dice que no me escucho, este, según yo sí debería escucharse, a menos que sea un problema con la, con la red, que no creo, pero, uy, espérenme, porque, ahí está, que se me abrió acá el, la interfaz de Steam, pero ya estamos bien, y ahora sí vamos, directo a Vanshell, sin perder mucho más tiempo, porque no sé cuánto dure esta misión, de hecho, dejamos pendiente la misión de, donde salía Catria, no sé, no sé si recuerdan, que encontramos unas ruinas duemer, donde había, un fantasma de una, era una exploradora, entonces, ella, había encontrado, lo que parecía ser, una forja de, aeterio, que era un, mineral, mineral, un mineral, muy, muy raro, que solamente, los enanos, sabían manejar, pero que se perdió, todo conocimiento de él, cuando desaparecieron, los, los duemer, entonces, este, sí, estábamos, siguiendo, las pistas, que había dejado Catria, junto con el, fantasma de Catria, porque ya nos estaba ahí, este, guiando, y nos estaba acompañando, de hecho, entonces, sí, esa misión, quedó pendiente, la voy a tener que hacer después, pero primero, quiero llegar aquí, porque, esta misión, nos da ciertos, ahí viene, Lidia, lento, pero seguro, porque, sí, esta misión, al terminarla, nos da, varias, habilidades pasivas, que nos van a ayudar, bastantísimo, también, ahorita que las, completemos, las miran, ahí viene, Lidia, supongo, Panecilla también, Panecilla, si Panecilla siempre va, este, al lado de nosotros, esa sí, es más, bueno, menos probable, que se, que se pierda, de momento, no me gusta este sitio, siento como si nos, observaran, es una tarea sencilla, Drenen, entramos, robamos el léxico, y nos vamos, no te pongas nervioso, si vosotros dos, no podéis afrontarlo, contrataremos a otros, basta, sus servicios, serán más que suficientes, continuemos, ok, lo que parece ser, unos espíritus, eso suele pasar mucho, en Skyrim, que cuando llegas a un lugar así, que no hay, que se supone que pasó algo, pero que tú llegas después, de que pasó eso, te ponen como si fueran los fantasmas, de las personas, para, para que sepas más o menos la historia, es un recurso que usan mucho, este, y bueno, como vimos, era una especie de investigadores, que llevaban unos, no sé si decir bandidos, o casas recompensas, contratados, para que los ayudaran, a investigar aquí, y este, pues ya se andaban como que, como decirlo, uy, estaban cambiando de opinión, hay unas arañas, duemer aquí, déjenme ver, si puedo, llegar con sigilo allá, uy, ya me vio, ayúdame, Lidia, ve, ahora te toca pagar, Lidia, yo te elijo, ahí está, uno menos, ahí está, otra menos, ya está, lamentablemente, a las cosas enanas, no les afecta mucho, el fuego, de hecho, no sé si les afecta, aunque sea un poco, miren, está llegando, yo veo que pasa mucha gente, aquí, este, por, por, por TikTok, no sé si están viendo el en vivo, no sé si están viendo los, los TikToks que subí, si hay alguien por aquí, viéndome, bienvenidos, espero que disfruten, la transmisión, si gustan, saludar, no me enojo, vamos a hacer un poquito, de silencio, porque estamos, en modo sigilo, miren, no sé que le salió a mi personaje, es increíble, en efecto, avanzo en cel, es una biblioteca, del tamaño, de una ciudad, y alberga los inmensos, conocimientos, de los duener, están, hablándole, el, el investigador, al, al mercenario, que contrataron, explicándole que, todas estas ruinas, toda esta tecnología, de los duemers, antigua, poderosa, pues ya tiene sus añitos, sigo funcionando, miren, aquí hay más objetos, que podríamos, vender, cositas, botas en lanas, de supresión de descarga, ellas también valen bastantito, todas estas cosas, en algún punto, se las voy a tener que dar, me imagino yo, a, Lidia, o a Panecilla, para que me ayuden a cargarla, porque es mucho, mucho peso, uy, una esfera enana, Panecilla, escóndete, venga, ay, 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 uy, puedo, no, no puedo, esperen, algo pasa aquí, es, ahí está, no tenía, puesto quebrantadoras de amaneceres, aquí, pégale, pero puedo, invocar, el esqueleto, para que me ayude, y ver si aumenta, mi habilidad de concurración, y vamos a llevarnos la matista, lo bueno también de aquí, es que me dan muchas gemas de alma, y, esta no está, es un mal ejemplo, pero, muchas veces las gemas de alma, están cargadas, entonces, creo que podría, servir también, para, eh, recargar, a quebrantador de amaneceres, miren, dejen ver si, dónde está, gema de alma inferior, miren, con esta, una gema de alma, eh, no sé si alcanzan a ver la línea, que está ahí arriba, con esta puedo recargar, la espada, para que siga teniendo, eh, pues, el encantamiento mágico, porque creo que la volví a, ahí está, y si, cada que, uy, ya me vio, todavía no, panecilla, escóndete, ya vieron la panecilla, y a mí, y a todos, uy, vaya, vayan, lindos, esqueletos, yo los elijo, la única desventaja que tiene quebrantador de amaneceres, es que no puedo usar el, el grito que me da velocidad de ataque, pero miren, ahí está, otra esfera duemer, derrotala, y a ver, miren, ya llegó, veo por ahí que llegó Robert, bienvenido, no sé si estás, en el trabajo, porque esta hora solo está en el trabajo, pero bienvenido, estamos, una vez más, en unas ruinas duemer, ahí viene Lidia, lentamente, porque trae, armadura pesada, creo que no le avisaron, que esta iba a ser una misión, de sigilo, ya me vio la araña, creo que no me avisaron a mí tampoco, toma, ya le está pegando, a Lidia, entonces ya puedo salir, ya aumentó, la habilidad con espadas a una mano, aumentó, al número sabrosano, y hay otra araña allá abajo, pero esta puerta la puedo abrir con, con ganzúas, ¿a dónde se habrá ido esa civilización? ¿crees que en el próximo Elder dingan algo? espero que sí, de hecho, es que dicen que no murieron, ni nada por el estilo, dicen que a lo mejor les pasó algo, va a haber un pequeño spoiler, porque miren, los dragones se supone que no fueron derrotados, en las eras antiguas, se supone que nada más como que los mandaron al futuro, así como que no sea mi problema, que sea problema de los que viven, no sé cuántos miles de años al futuro, entonces dicen que a los duemers, a lo mejor les pasó algo, o que la orden Sigik, que es otra que a lo mejor vamos a conocer más adelante, tuvo algo que ver con su desaparición, que a lo mejor los transportaron a otro lado, entonces, hay mucha especulación, cosas por el estilo, yo sé que hay gente aquí que no conoce de Skyrim, entonces a lo mejor los nombres de facciones, ciudades y cosas, no los entiendan, pero miren, si siguen aquí, van a ir aprendiendo poquito a poquito, yo espero que sí, a mí me gusta, el folclor de Skyrim me gusta, como no tienen una idea, aprender como que, las historias, los lugares, las facciones, todo eso, de qué pudo haberles pasado a las facciones y todo eso, y miren, el escudo, como que me dio, me ayuda poquillo, pero como quiera, me hacen daño, a lo que sí me serviría, uy, ya me vieron, apenas iba a decir, que lo que sí me serviría aquí, sería aprovechar para intentar, eh, ganar, niveles de sigilo, pero, como pueden ver, no está funcionando para nada, porque me están, como quiera, viendo, Lidia, necesito que vengas a tanquear tantito, y nos llevamos, estos objetos, miren, ahí hay, unas, es que sí hay, arañas, ahí abajo, y sí les puedo pegar de aquí, pero no les voy a bajar mucho, lo que podría ser, no, no lo voy a poder hacer, porque ya me vio, de hecho le están pegando a Lidia, bueno, ya vamos a pelar contra ella, a ver si me vuelve a subir, la habilidad de espadas en la mano, ya está, ya, cada vez, más, nivel en la espada, lo cual, va a significar, más daño, vamos a matarlos, más rápido, no vamos a tardar tanto ahí, dando espadazos, uno tras otro, a ver si hay algo por aquí, miren, aquí hay una araña, pero, creo que es la que maté arriba, o bueno, miren, aquí hay otra, puerta, pero, miren, hay cosas que no recuerdo, si lo he jugado, pero hay cosas que no recuerdo, exactamente, esta, solo por suerte, noté que ahí abajo, tiene una, un disparador de trampa, por eso volteé arriba, tiene los picos esos, hay que desactivarla, antes de pasar, allá, porque, nos van a, a ensartar, como, como brocheta, el problema también, es que, como es muy difícil, el nivel de la cerradura, es aquí, no, miren, aquí, por aquí, uy, ok, le atiné a la primera, ahí está, subió nuestra habilidad, de abrir cerraduras, a nivel 30, y vamos a ver, qué hay por aquí, una cámara, con, una armadura enana, que, no voy a usar, porque es armadura pesada, uy, eh, ese es un mensaje, quien te sigue, se unió gracias a los videojuegos, o no, Alejandro César Ruiz, quien te sigue, se unió gracias a los videojuegos, ah no, los videos cortos, creo que es una descripción, pero bueno, bienvenido, Alejandro, espero que, que disfrutes la transmisión, tengo que aprender también, a leer los mensajes de acá de Twitch, digo de Twitch, de TikTok, porque eso no los, todavía no me acostumbro bien, a leerlos, de hecho no sé quién está donde, porque Raniren estaba acá en, en Twitch, no sé si se vaya a pasar a TikTok, o si va a seguir acá, de momento cada uno tiene sus ventajas, en Twitch tienen los, los emotes del canal, de hecho en Twitch los van a estar leyendo, porque los de Twitch se aparecen en la pantalla, cuando, uy, mejor deshacerse de los que veamos, por si acaso, ¿qué están esperando? las esferas enanas guardianas, el regreso de los Dwemer, el fin del mundo, y esa es una de las cosas también, que tocan aquí, eso de los Dwemer, nunca lo dejan bien en claro, qué les pasó, de hecho era lo que preguntaba Robert, no dejan en claro, qué les pasó, a dónde se fueron, entonces hay mucha intriga, alrededor de los Dwemer, en ningún punto de Skyrim, lo dicen como tal, a lo mejor den indicios, digo, vamos a ir leyendo muchas cosas, yo ya les comenté, que a mí me gusta mucho leer, me gusta más o menos, ver qué se relaciona con qué, entonces, tal vez encontremos ahí, algunos escritos, un libro o algo, que nos dé como pistas, de qué les pudo haber pasado, pero hasta donde se nada, está este completamente definido, entonces ahí vamos a hacer nosotros mismos, aquí en este canal, nuestras teorías locas fumadas, aquí hay otra puerta, con una especie de centuriones guardianes aquí, abrimos, y hay que ir con cautela, porque sabemos qué es lo que hay adelante, miren hay una araña, creo que ya me vio, ahí viene, uy, uy, Lidia, esto si me hicieron mucho daño, ayúdame, uy, au, 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 Lidia, ayúdame, ahí está, ya le están pegando a Lidia, salieron los pantalones allá, pero no escucho qué dicen, uy, estoy muriendo, vamos a ver si no puedo curar tantito, que se quede ahí ayudándole el esqueleto, ahí está, uy, buenas, buenas, bienvenida Carolina, Carolina, pero vamos a ver, qué hay ahora por acá, espero que con el tiempo, con los niveles y todo eso, se vaya haciendo más fácil derrotar a estos enemigos, porque hasta ahorita están muy, es aquí, si es por aquí, no, más arriba, ahí está, ah, y les comentaba hace rato, de, de los niveles de suscripción de, de TikTok, esos los puse, los puse nada más por tenerlos, porque dije, ya tengo ahí la posibilidad de ponerlos, voy a poner, por qué no, pero en realidad, no espero que, que se suscriban, no se los voy a pedir, este, de hecho, de momento no se suscriban, yo les recomendaría que de momento no se suscriban, este, vamos a esperar a que avance un poquito más el canal, ya después si ven que, que de plano si les gusta, ahí sí ya, este, lo pueden hacer, pero de momento no, vamos primero a crear contenido, vamos a hacer una comunidad, ahorita lo importante es divertirnos, explorar, investigar, leer, y más importante, tomar Dr. Pepper, nuestro patrocinador oficial, no oficial, voy a dar otros traguitos, que miren, no sé ustedes, yo me considero, como, un buen, este, productor aquí de marketing, porque no se esperaban esa, no se esperaban que de repente, les mencionara otra vez, la Dr. Pepper, vamos a, abrir ahora este, creo que batallo más, con los que son más fáciles, ahí está, miren, ya, está, uy, armadura, techo nada de salud, no sé si esa, ya la tengo, pero, creo, creí que dirías un buen catador, de Dr. Pepper, eso también, bueno, catador, no existe catador, bueno, sí, sí la disfruto lentecito, vamos a intercambiar cosas, Lidia, necesito que me cuides, algunas cosas, necesito que me cuides, primero que todo, los candeleros, por aquí tenía, aquí está, los lingotes de hierro, los minerales, los suministros de acampada, muy importante que los lleves tú, y, algunos atuendos, como la armadura, las botas estas, se me hace que se las va a poner, oh, esperen, le puedo dar, bueno, no, no se lo voy a dar, creo que ya con eso, oh, no, necesito que me cuide también, por ejemplo, la daga de cristal, la espada enana esta, que mejoramos, y, las armas estas, se me hace, ahí está, ya estoy más ligero de peso, ya estoy más ligero de peso, y Lidia, acompáñanos, vamos a seguir escuchando, las historias, de aquí, de la, de las ruinas, ¿sí? ¿este sitio es enorme? sin duda lo es, no había previsto, el tamaño de Avanzuncer, ni el tiempo necesario, para descubrir la entrada, unas pocas horas de sueño, y deberíamos poder continuar, quizá deberíamos volver, no quisiera dormir aquí, Drener, ya sabes que el léxico, guardado en el corazón, de este lugar, posee los conocimientos, acumulados, de varios siglos, de cultura duemer, por no hablar de la paga, ¿y qué? pues que no vamos, a regresar, necio, además, no te dará miedo, un puñado de hombres, de metal dormidos, eh Drener, y ya está, seguían avanzando, los mercenarios, junto con los investigadores, eh, ¿sabes qué es mejor, que una Dr. Pepper? ¿serían dos Dr. Peppers? es lo primero, que se me viene a la mente, o una Dr. Pepper gratis, también, miren, creo que, no sé si puedo dormir, oh, no puedo dormir, en ninguna de estas, no puedo dormir, en ninguna, y no sé si ya me estoy cansando, espero, no sé si pueda poner, una de las, eh, de los suministros, de acampada, que traía con Lidia, aquí, porque estamos, dentro de, miren, aquí hay unas ranuras, de lo que parecen ser, unas trampas, entonces, vamos a hacer esto, miren, la puerta, uy, ajá, le pegaron a panecilla, pero panecilla es inmortal, creo, espero, está como si nada, espero que no le haya importado, vamos a avanzar por acá, y aquí, hay lo que parece ser, no sé ustedes, a mí, se me figura una mesa, eh, como sacrificio, de sacrificios, o algo así, no sé si sea una mesa de sacrificios, o una mesa de trabajo, hay una araña, enana, por aquí, de este lado, hay, oh, una cama de piedra, puedo dormir en una cama de piedra, anillo de magia decreciente, este es para resistencia a la magia, cama de piedra, uy, y un libro, miren, vamos a ver, déjenme, déjenme nada más, este, revisar esto, porque, eh, creo que se me están yendo para arriba, los, los mensajes aquí, de, de TikTok, o una Dr. Pepper con Pringles, también sería una muy buena, una muy buena idea, de hecho, sí, se me tocan unas Pringles, y miren, aquí hay un libro, de hecho, ya le había comentado, a, a mi novia, pero les comento a ustedes, a mí me gustaría tener libros así, que tengan esta, eh, como los dibujos de los, de las, escuelas de magia, de Skyrim, este es el libro de, eh, de la, ¿cómo se llama? es de la cura, de curación, algo así, este, pero sí, me gustaría tener los libros, creo que son cinco, el de, curación, no, restauración se llama, perdón, el de restauración, destrucción, alteración, conjuración, y, ¿cuál era el otro? ilusión, creo que son los cinco, y miren, este es un libro, de restauración, que, muy probablemente, nos va a aumentar la habilidad, de restauración, ahí está, aumenta 37, y este nos habla de, notas sobre, filogénesis, y biología racial, esto que significa, como que, son investigaciones, de unos curanderos, eh, que hablan sobre, las diferencias, entre las distintas razas, me imagino que, cómo reacciona cada raza, a las curaciones, y demás, lo vamos a leer, después, a fondo, y, de hecho, miren, porque esto, uy, esto se lo iba a comentar, uy, esto lo iba a comentar, a Karo, antes de que se me olvide, porque, ya encontré, cuál era el libro, déjenlo, creo que lo tengo por aquí, si lo tengo por aquí, nada más, déjenme ver, si me acuerdo, cómo se llamaba, pero debería estar por aquí, es invitación, no, esto es una, uy, ok, esta era una misión, y ni siquiera la había leído, déjenme, vamos a leerla de una vez, K-Flash, te invitamos a cenar y beber, con nosotros, en la mansión de Hiela Sangre, como estás entre los invitados de honor, sería recomendable, que llegaras pronto, para mezclarte con el resto de asistentes, cuando te apetezca, pasar al banquete, pídele un menú al camarero, y te conducirá al salón, podrás disfrutar, de los platos más exquisitos, no habrá necesidad de aperitivos, cuando todos hayáis tomado asiento, os espera un menú completo, acude a la cena, y quédate a tomar algo, saludos cordiales, y esa es una, una misión, que acabamos de desbloquear, también me imagino que me la dio un repartidor, o no recuerdo cómo se llaman, y que se me olvidó, qué buena misión, ir a comer, ir a comer gratis, más misiones de esas plugs, mira, déjame ver si, yo quiero una misión así diaria, es esta, traición hipotética, este es el libro que quería que vieras, y de hecho es otro libro, de esos que tienen la, este es un libro de destrucción, pero mira, quiero que veas lo que tiene escrito, traición hipotética, una obra de un acto, de Ancil Morvir, y viene aquí escrito a modo de, de, cómo decirlo, como de una, obra, no sé cómo se le llama el escrito, se llama escrito, escrito de la obra, no sé, dice, dramatis personae, y luego describe a los, a los personajes, Malvacian, Alto Elfo, Mago Guerrero, Insolia, Elfo Oscura, Mago Guerrera, Dolceto, Curandero, Cirodílico, Skiabas, Bárbaro Argoniano, un fantasma, y algunos bandidos, y luego ya está, escenario, bosque de Elden, cuando sube el telón, vemos el nebuloso, y laberíntico paisaje, de la legendaria arboleda, de bla bla bla, y luego ya abajo, empiezan a hablar, de que Skiabas, dice, está despejado, y ahí empiezan a hablar, entonces está escrito, a modo de, de obra, entonces, sí, eso se me hizo, hoy algo, algo tomé, creo, miren, estos metales, duemer sólidos, me van a servir, para, fabricar, algunas, algunas, armaduras, pero pesan mucho, creo que pesaba 5 kilos, cada uno, miren, aquí hay otro, un tocador, ok, no hay nada, Lidia, te toca cargar más cosas, ¿cómo puedo servirte, Zane? vas a cargar, metal, 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 duemer sólido, vas a cargar los dos, y, uy, miren, aquí hay otro cofre, que no había visto, plata de hierro, palanca, como ando de, cansancio, fatiga, recuperado, me siento recuperado, vamos a intentar dormir, en esta cama de piedra, no sé si, durmiendo 3 horitas, se me, recupere, y aparte, me ayuda a subir de nivel, que no me acordaba, que había subido de nivel, vamos a subirnos otra vez, la salud, que nos están matando muy rápido, y necesito subir ahora, ¿qué? ok, vamos a subir, se pasa una mano, la arquería, es que me serviría la arquería, pero, me falta todavía, un poquito más, discreción, me falta también, elocuencia, alquimia, podría empezar a subir la alquimia, podría seguir mejorando, no sé si me vaya, ayudar o no, la restauración, el encantamiento, de hecho el encantamiento, me serviría a empezar a subir el encantamiento, vamos a ver, si puedo subirme el encantamiento, o sea, si se puede, pero vamos a, a subirnos eso, y, voy a empezar a, encantar cosas, de hecho, si vuelvo a subir de nivel, lo próximo que voy a subir de nivel, a menos, a menos que tenga ya, para subir la, espada una mano, o la arquería, pero si no, le voy a dar preferencia al encantamiento, ahí hay una araña, vamos a ver si le puedo pegar con, flechas desde acá, cuáles flechas son las que tengo más, es que no tengo tantas de ninguna, vamos a ver si le puedo pegar con, o no, uy, bueno, no le di con ninguna, no sabes hacer lo mejor, ¿eh? pero de lidia, toma, uy, bueno, esas cosas, las que están cargadas, explotan cuando, cuando las derrotas, y creo que se me perdió, mi flechita de hueso, ok, esa flecha ya fue, pero miren, aquí hay unas, cositas por aquí, hay unos rubíes, muchas piedras preciosas, ilusión mágica, y un laboratorio de alquimia, que no voy a usar, porque creo que no tengo ingredientes conmigo, creo que los dejé en la casa, de todos modos, no los necesito, creo, de momento, vamos a llevarnos, todo el aceite enano que tengamos, porque es un ingrediente alquímico, que nos puede servir, más adelante, y vamos a buscar, en todos lados, que hay que nos pueda servir, gemas de alma, estas son las que les digo, que nos van a servir, también para los encantamientos, porque para encantarte, piden gemas de alma, miren otro, metal duemer sólido, donde hay otro, que ya no hay, lidia, cuídame, este otro metal, gigante duemer, pesado, gracias, y vamos por acá, hay una puerta, vamos en sigilo, uy, venga, oh no, ahí viene, una esfera, uy, qué bueno que le pegó lidia, ahora sí podemos pagarle nosotros, ahí está, le pongo la habilidad de una mano, dale lidia, dale con todo, toma, ahí está, con qué clase, se te hace más difícil jugar, yo intenté mago, y nomás soy malo, yo también, fíjate, con mago, se me hizo muy difícil, porque siento que me hacen daño, o sea, me hacen mucho daño, incluso, porque esa vez la jugué, en dificultad normal, y aún así, sentía que me hacían mucho daño, sentía que se me acababa, muy rápido el maná, o bueno, la mágica, este, no sé, como que no estaba, yo digo que más que todo, era que no estaba acostumbrado, yo digo que si hubiera estado acostumbrado, a cómo jugar, a darme el tiempo de aumentar el, la mágica, todo eso, a lo mejor hubiera sido distinto, pero como no, me aventé muy a lo, lo tonto, que me estaban matando, pero muchísimo, y no estaba preparado para, para usar bien la magia, miren, aquí hay un yelmo enano, unos mecanismos, cosa extraña, se supone que los enanos, eran la civilización más antigua, pero como pueden ver, son la, también parecen ser, la civilización más avanzada, entonces, ese es otro, de los grandes misterios, de los enanos, digo, ya no hay, ya no hay ninguno, para preguntarle, cómo le hacían, para conseguir todo eso, este, supongo que lo van a explicar, también, espero que lo expliquen, en el Elder Scrolls 6, me paso igual en Dark Souls, y el del ring, no más, soy malo para ser mago, a mí me habían dicho, que jugar el del ring, porque puedes armarte, los personajes, de muchas formas distintas, entonces, a mí me gusta así, probar distintas, o distintas, digamos, maneras de jugarlos, pero sí, siento que, que igual al final, quedaría, seguiría estando estancado, en el mismo estilo de juego, venga, hay Lidia, ahí vienen, ya me vio, miren, aquí también te aumenta, bastantito, la habilidad de, abrir cerraduras, por todas las puertas cerradas, que hay, cofres y demás, un collar, cosas, por acá no parece haber nada, no, voy a estar usando también la antorcha, porque creo que hay unos lugares, en los que, hay cosas, pero no se ven bien, por la oscuridad, aceite enano, gema de alma común, granate, mineral de corindón, enana tiene mineral de hierro, y, ok, entonces, todo esto se activó, después de que ellos tomaron el léxico, no sé quién vaya llegando, les explico rápidamente, esta misión la estamos haciendo, porque una argoniana, una, tipa de esas que parecen lagartos, nos dijo, así de la nada, sin mucho contexto, que teníamos que regresar, el léxico, es este, este cubo aquí, el tesseracto, lo tenemos que regresar a las ruinas, porque, pues estos tipos, cometieron un error, y lo, tomaron, lo robaron, básicamente, entonces tenemos que, regresarlo a las ruinas, y, al parecer, estos tipos, los fantasmas, acaban de decir que, todas, todas las arañas, las esferas, se activaron, en el momento en que tomaron, el léxico, entonces, muy probablemente, esa es la razón por la cual, ay, acabo de tomar un plato, que no me quería, tomar cuenco duemer, este, vamos a tirarlo, este, muy probablemente, esa es la razón por la cual, la otra tipa, había quedado traumada, y nos dijo, que lo regresáramos, otra puerta, y aquí hay un, ok, este es mucho más grande, miren, hay muchas arañas, allá abajo, déjenme ver, si puedo, pegarle, aunque sea una, desde aquí, que aumente la discreción, ay, Lidia, escóndete, y yo si me puedo esconder, pero Lidia, siento que la van a ver, miren, ahí viene la araña, creo que ya, llegó nada más, hasta donde le disparé, está perdiendo interés, ya se va, Lidia, dame chance, venga, otra vez ataque con sigilo, ahora si viene para acá, Lidia, está perro el modo de juego, sigues en modo supervivencia, si, sigo en modo, supervivencia, y dificultad, legendaria, entonces, por eso tengo a Lidia conmigo, au, de hecho, por eso tengo también a panecillo, para que, uy, para que me, oh, quien me está disparando, no sé quién me estaba disparando, porque sentía que me estaba electrocutando, oh, oye, eso, eso no lo hacen, cuando estás en dificultad normal, de dispararte rayos, desde lejos, ay, Lidia, vas, vamos, 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 Lidia, pégale, me voy a seguir robando las gemas de alma común, porque les digo que las vamos a necesitar, para aumentar nuestra, habilidad de encantamiento, un granate, de hecho, también sirve esto, porque, como dan muchas, este, piedras preciosas, también puedes aumentar, el oro, aumentando, digo, ¿qué? vendiendo, las piedras preciosas a los mercaderes, y, ahí le pegué, ahí viene para acá, Lidia, ya la vieron, sí, ya se fue a meter ahí, bueno, va a hacer su trabajo de tanque, Toma, ya está, y, de hecho, también nos va a estar subiendo, la habilidad de restauración, miren, justo acaba de subir, por, todas las veces que nos vamos a estar curando aquí, con, con el hechizo este, de curación básica, no sé, no sé en realidad, si gastar puntos de habilidad, en, en la rama de curación, porque, espero, en cierto punto, dejar de usarla, espero, en cierto punto, empezar a, a fiarme más de las pociones, entonces, no vale la pena subir, habilidades de las pociones, y luego, aparte, habilidades de curación, porque, pues, gastas puntos de habilidad, en vano, entonces, si espero, no usar mucho, la, la curación, en cierto punto, solamente hay un, una, habilidad, no sé si llamar la habilidad, o una mejora, de la rama de curación, que me interesa mucho, eh, que es que, si te van a, una vez por día, creo que es, si te van a matar, es más, déjen, déjenlo muestro, para que, para que no haya confusión, creo que es este de aquí, una vez al día, cura 250 puntos, automáticamente, si tu salud, cae por debajo, de 10%, entonces, que significa esto, que si están a punto, de matarme, automáticamente, sin necesidad, de que yo haga nada, la vida se me cura, 250 puntos, entonces, para eso, se necesita nivel, 90, de curación, como pueden ver aquí, entonces, son nivel 90, y al menos, tres puntos de habilidad, en la rama de curación, entonces, pues si está, un poquito complicado, de conseguir, y miren, esta es otra cosa, que les quería mostrar, de aquí, estas cosas gigantes, estos robots, se llaman, centuriones, enanos, estos centuriones, eran básicamente, lo que los enanos, usaban como guardias, de sus, de su ruina, bueno, no de sus ruinas, en su momento, eran sus, sus edificaciones, gigantes, majestuosas, pero si, estos eran los que usaban, como guardianes, se movían automáticamente, cosa extraña, esto es algo, a tomar en cuenta, no sé si ya se dieron cuenta, antes de, porque está, escribiendo Robert, destrucción, igual era pesado, subirla, si, eso es otra, porque la destrucción, tienes que estarle, haciendo daño al enemigo, si, pero se te acaba el maná, no es como una espada, por ejemplo, que aquí, si el enemigo no se muere, y le sigo pegando, sigue subiendo la, la habilidad, cuando eres mago, no, si usas hechizos de destrucción, y te quedas sin maná, ya no puedes hacer daño, y ya no te sube la habilidad de destrucción, entonces, si está, muy complicado ahí, este, subir eso, por eso, eso es lo que se me dificultaba, que siempre me quedaba sin maná, entonces, batallaba mucho con eso, entonces, lo que les iba a comentar de aquí, es que, estos dínamos de centurión, dínamos de centurión, se llamaban, centuriones enanos, se movían solos, por su cuenta, igual que las arañas, por ejemplo, igual que las esferas enanas, pero hay algo, algo interesante, en eso, no sé si han notado, que, muchas, de las máquinas, que hemos estado derrotando, en este, en esta, misión, tienen gemas de alma, por lo general, llenas, por ejemplo, yo no tenía, casi, gemas de alma común, y ahorita ya tengo 11, inferior, tengo una, insignificante, bueno, esta ya la traía de antes, gemas de alma superior, tengo 5, y gemas de alma grande, tengo ya 2, entonces, hay una teoría, que dice, que los enanos, usaban almas, que atrapaban, en las gemas de alma, para darle vida, a sus máquinas, entonces, eso también está, medio, medio, medio creepy, porque, no sé si recuerdan, que les había dicho, que, en, pues, como los, los conocedores, de los encantamientos, aquí en Skyrim, estas gemas de alma, las gemas de alma negra, son mal vistas, porque, se supone que estas, atrapan, almas de personas, no atrapan almas de animales, o de, criaturas, como las arañas, o los trolls, estas literalmente, sirven para atrapar humanos, son las únicas, que sirven para eso, entonces, eso está mal visto, usar almas de humanos, pero, aparte de usar, un alma, no nada más para encantar, sino para que, esa vida, de la gema, la vida que tienes ahí, la pasas al centurión, eso estaba todavía, más complicado, y a lo mejor, estaba un poquito más, ahí como que éticamente, cuestionable, y bueno, pero bueno, volvemos a lo mismo, que los enanos, ya no están ahorita, ya no tenemos, este, como confirmar, o refutar, las teorías, que salen acerca de ellos, entonces, no queda más, que esperar, a que salga el otro juego, y nos digan, que si es verdad, que no es, pero miren, mientras nos podemos imaginar, lo que nosotros queramos, como quiera, el chismecito abunda, y sabemos que nos encanta, ya no debería faltar, creo que este, nunca lo había visto, porque no suelo usar, antorchas, ahorita ya lo estoy usando, más para que ustedes, puedan ver, tiene una chuleta, de venado, me la voy a llevar, ganzúas, oro, granates, y otras cosillas, Drenen, es uno de los, mercenarios, que venían con el investigador, y ese al parecer, murió ahí, no veo, no puedo hacerlo, no deberíamos estar aquí, lo siento, oh miren, Drenen, 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 deja que corre esa rata, cobrarás el doble, no cobraré nada, si nos morimos aquí, cálmate, Breya, estamos cerca del México, puedo sentir como nos llama, seguiremos sin Drenen, entonces, Drenen, se separó de ellos, intentó escapar, pero al dar vuelta aquí, probablemente, o lo atacó algo, o le cayó encima, esta estructura que está aquí, me suena más, a que le cayó encima, esa estructura, de hecho, parece haber algo, allá arriba, no, muy probablemente, le cayó esta estructura, encima a Drenen, mientras intentaba escapar, Llevamos todo esto, el metal duemer sólido, y, hay otra cosa por aquí, creo que no, miren, aquí está otra puerta, que nos va a llevar a otra, digo, es la misma estructura, pero, ya estamos un paso más adelante, estamos muy cerca, ¿sentís la llamada del léxico? Claro, entonces lo cogemos, y nos largamos, ¿no? Cuando tengamos el léxico, hemos de llevarlo hasta su pedestal, a partir de ahí, sé lo que hay que hacer, pronto el saber del léxico, será mío, nuestro, dirás que el saber del léxico, será nuestro, por supuesto, ok, ahora, se supone que ya estamos cerca de, hay mucho, mucho vapor por aquí, uy, una, espera enana, Lidia, pégale, acá, abajo, y, por acá, el problema también es ese, que me siguen bajando mucha vida, pero espero que eso cambie pronto, miren, vamos a seguir tomando por aquí, hay muchos cofres, les digo, muchas, eh, gemas de alma, y vamos a seguir otra vez, no parece haber nada por aquí, y entraron ahí, dicen que ya están cerca de, dicen que ya están cerca de, pero, tengo que seguir, tomando cosas de acá, como el cleptómano, que soy, aquí hay algo, pero creo que no, creo que no puedo pasar por allá, me imagino yo, supongo que no, espero que no, no sé que podría ver, de aquel lado, aquí hay pociones, muchos metales, enanos, yo les digo, estos me pueden ayudar para hacer, eh, armaduras, armas enanas, y, uy, miren, una trampa, nada más hay que, darle vuelta, me imagino, ya pasé, la desactivamos, ahí, ya le pegó a Lidia, y a Panecilla, pero estamos bien, y miren, aquí fue donde, perdió su vida, contemplar raíces, que era el investigador, que venía diciéndoles, que ya me lo llegaban, y que el poder iba a ser suyo, lanzó a oro, un pececito hecha en moscada, me lo voy a comer de una vez, contemplar raíces, descansa en piezas, que te tronaron las aspas aquellas, y vamos a ver, voy a, vamos a ver la partida rápidamente, a mí también Lidia, a mí también, miren, ahí, ahí está alguien muerto, que se supone que, supongo que era la otra tipa, que quedaba con el investigador, un centurión, y ese centurión, sigue ahí arriba, Lidia, prepárate, y ahí vamos, quería aumentar 40, uy, creo que le aventó, ha sido algo así a Lidia, vamos a ver, vamos a ver si, podemos pegarle, sin que nos haga focus a nosotros, basta por atrás, vamos a ver, Lidia, vamos bien, vamos bien, ya le bajó una mitad, está mucho más fácil, cuando Lidia está tanqueando, lo malo es que se me acaba, el aguante muy rápido, ahí está, ya lo tomamos, 10 flechas de ébano, aceite enano, tema de alma grande, rubí perfecto, pega como padrastro borracho, nada así con lo, vale, a ver, qué hay por acá, creo que no hay nada, habrá algo oculto, parece ser que no, aquí está, el otro centurión, que al parecer, este sí lo alcanzaron a derrotar, y aquí está, Breya, que era la otra, la otra casa recompensas, que habían contratado, antes de tomar eso, quiero ver si no hay algo oculto por acá, no vaya a ser, al parecer no, por acá, parece ser que tampoco, no, entonces, se supone, que aquí en esta parte de aquí, va el léxico, que es el que, tomaron, de la cima, y compañía, nada más, antes de tomarlo, quiero, quiero tomar un screenshot aquí, ver si puedo, ver si me deja, no sé quién viene aquí, atrás de mí, quiero ver si puedo tomar, un screenshot aquí, para, intentar usarlo como, miniatura, del video, de esta, de esta transmisión, porque estoy subiendo, los videos a YouTube, entonces, este, les estoy poniendo ahí, unas, miniaturas inventadas, pero, este podría ponerle, una tomada, por nosotros mismos, aquí, esa, y aparte, me gusta, como se ven las, las ruinas duemer, me gusta mucho el, como el estilo, no sé cómo decirlo, es como medio, medio steampunk, pero más tirándole al antiguo, que al futurista, y ahora sí, vamos a, al receptáculo de léxico, lo colocamos, y completamos, la misión, nos agregan, una habilidad pasiva, no sé si recuerdan, que uno, uno de los, bueno, el investigador, de hecho, el que, decía que el poder, iba a ser suyo, y el conocimiento, se refería, probablemente, a este conocimiento, es esta habilidad aquí, conocimiento antiguo, el conocimiento obtenido, del léxico, te proporciona, una bonificación, del 25%, cuando llevas armadura enana, y la herrería, aumenta un 15% más rápido, entonces, hay un mod, que hace que tengas, una lámpara en la cintura, de hecho, si había, hay cosas, así de, como que puedes llevar, también una lámpara, que ilumina todavía más, cosas por el estilo, eso está interesante, nada más que, como les había dicho, voy a intentar jugar, primero vanilla, ya después si, si pasa el tiempo, y se empieza a acabar el contenido, a lo mejor le empezaría a meter mods, pero de momento, quiero jugarlo así, tal cual es el juego, por más bueno o malo, que pueda ser, este, para tener la experiencia, digamos original, pero si, hay muchas cosas, que pudieron haber mejorado, como por ejemplo, esta misión de aquí, era algo que les iba a comentar, dice que nos da una bonificación, de 25%, cuando llevamos armadura enana, el problema, es que esta habilidad, está bugueada, tiene un bug, o un error, con el cual, la bonificación de armadura, no se te aplica, con la armadura enana, sino todo lo contrario, ese 25%, se te aplica, con cualquier armadura, que no sea la armadura enana, entonces, es un error, que cometieron los programadores, si, pero, esto, le podemos sacar ventaja, porque, me va a dar 25%, de bonus, a la armadura, no se cuanto tenía, de armadura antes, ahorita ya tengo 188, y, es una armadura bastante simple, la que tengo, entonces, voy a poder mejorar, mi, mi armadura, de hecho, quiero, esa es otra cosa, una de las habilidades, que me da esta, esta pasiva, es que, puedo subir más rápido, la herrería, ahorita es nivel 30, pero ya tenemos, mucho hierro, ya tenemos, este, el hechizo de transmutar, entonces, lo que quiero hacer, es, aumentar rápido, la herrería, al menos hasta nivel 50, aquí, para poder usar, la herrería, orca, y hacerme una armadura, de, como es, armadura de placas, orca, no, no es la de placas, armadura, de malla, orca, algo así, por el estilo, que básicamente, es armadura ligera, aplica todas las habilidades, que tengo hasta ahorita, de armadura ligera, pero, me da resistencia al frío, como si fuera armadura pesada, entonces, eso va a estar, interesante, y nos va a ayudar, mucho, 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 y también, de hecho, más adelante, déjenme regresarme por aquí, más adelante, encontramos ya, la herrería de ébano, y la herrería daédrica, entonces, creo que también, hay una armadura de malla daédrica, que es básicamente, armadura ligera, pero con los beneficios, del calor, o de, de la protección contra el frío, de, de las armaduras pesadas, entonces, toda esta rama, de irnos por la derecha, nos va a ayudar, bastantito, además de que, las armas, y armaduras daédricas, se ven mucho mejor, que, que las armaduras, de cristal, por ejemplo, que en realidad, no me gustaron, las armaduras de cristal, aquí hay un cofre, un cofre algo extraño, porque está hecho de piedra, tiene un mecanismo aquí, como con engranes, y cosas por el estilo, porque pues es de los, de los duemer, vamos a abrirlo, y tenemos un grimorio, de custodia inferior, que es la custodia inferior, básicamente es un escudo, básicamente es un escudo, que me aumenta, el índice de armadura, 40 puntos, mientras lo estoy usando, y puede anular, el daño por hechizos, que me lancen, o por ejemplo, si un dragón me escupe fuego, y yo estoy usando eso, a lo mejor me cubre un poco el daño, no sé si lo voy a usar, este, pero, si lo voy a aprender, tenemos, collar de escarcha menguante, y una espada élfica de fuego, que es más o menos, lo mismo que, quebrantador de amaneceres, nada más que hace menos daño, pero me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, porque la puedo vender, vamos a salir, de aquí, de hecho creo que solo nos lleva, hasta cierto punto, hacia una puerta, que estaba cerrada por aquí, cual creo que no habíamos pasado, dejen ver si puedo, venga, y, ahí está, le están pegando a Lidia, dale, 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 de hecho también necesito, necesito aumentar, mi, habilidad de herrería, para poder, mejorar las armas encantadas, como por decir, la, la espada que tengo, quebrantador de amaneceres, esa la puedo, intentar mejorar, pero para poderla mejorar, tiene que ser al menos, nivel 60, la habilidad de herrería, aquí es por donde entramos, entonces la salida, bueno puede ser por ahí, pero hay otra salida, un poquito, más interesante, de este lado, no sé si haya cosas, guardadas de hecho, miren, hay un esqueleto, no sé qué está haciendo aquí el esqueleto, no sé si iba entrando, iba saliendo o qué, hay unos, sacos, con manzanas milenarias, que me voy a comer, y, de ahí podemos bajar, pero no voy a bajar, porque, ya terminamos, con este, con esta malmorra, vamos a abrir la puerta, y salir de nuevo, a Skyrim, ya estamos, en el balcón, de Avancel, no me empujen por favor, miren, vamos a tomar otro screenshot aquí, por qué no, configuración, gráficos, de hecho, miren, déjenme quitarme, nada más el casco, a la foto, está, F12, y ahora sí, de nuevo, la configuración, gráficos, el modo fotografía, que pusieron en, en Starfield, es una joya, no saben el tiempo, que me ahorra, cuando estoy haciendo, estas cosas, de tomarle fotos, a los paisajes, y a mí mismo, y así, ese sí fue un gran, gran acierto, de Bethesda, poner el modo fotografía, y ahí llegó la cornetita, no lo había saludado, pero hola, hola cornetita, bienvenido, un escudo élfico, de fuego decreciente, disca resistencia, bla, 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 de hecho, cornetita, cuando te vas a animar, a empezar a jugar Skyrim, mira, está temblando el zorro allá, de la emoción, de que juegues Skyrim, aquí hay una araña, que no recuerdo, si estaba aquí, cuando llegamos, creo que se transportó, cuando llegamos, de hecho, mi caballo, lo dejé yo aquí, tal vez sí, eso es un venado, miren, vamos a cambiar las flechas, por una flecha, flechas élficas, bueno, una flecha nana, a ver si con esta, le puedo dar, venga, ok, no lo, no le hice daño suficiente, vamos a ponernos, la flecha élfica, que es la que sigue en daño, y, caballito, vamos, ah, y a donde vamos, a ver, de momento vamos, creo yo, de vuelta a Riften, vamos como para acá, alguien escribió por acá, ah, fue la cornetita, estoy jugando el Elder Scrolls, apenas voy en la parte, donde salen unos gigantes, pero uno me dio un mazo, y me mandó a Chin, a Chin, a mi Mouser, me mandó, me mandó mi Mother, ay, un oso, de hecho si, los gigantes están medios, medios potentes, más al principio de la partida, eh, Lidia, caballo, alguien, bueno, el caballo ya se le puso al tu, por tu, al oso, defienda el caballo, toma, 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 garras de oso, piel de oso, ¿estás bien caballito? vamos a cabalgar por la pradera, y está, pero si se ponen, si se ponen muy, muy intensos los, los gigantes, de hecho hay varios que se ponen intensos, por decir, no sé si recuerdan cuando fuimos a hacer la misión de, para conseguir a, quebrantador de amaneceres, el mago que estaba ahí, este, ¿cómo se llamaba? Malcoran, Malcoran está muy, muy fuerte, en especial a niveles bajos, y si no tienes resistencia mágica, de hecho, por eso esa fue una de las primeras cosas que hice, no sé si recuerdan que de las primeras cosas que estuve haciendo, fue hacer misiones y conseguir objetos que me aumentaban la resistencia mágica, fue exactamente por eso, porque sabía que quería ir por, por quebrantador de amaneceres, y para eso necesitaba primero aumentarme la resistencia mágica, para que Malcoran no me super reventara, hay unos, unos lobos aquí, uy, ya le di un, un vasazo a mi micrófono, tenga, 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 ahí está, de hecho creo que Lidia se está peleando con un oso allá, no me crean mucho, ah no, ahí viene, creo que si el oso la estaba buscando, pero Lidia le sacó la vuelta, muy bien Lidia, ya no estamos para andar peleando, ahorita vamos de regreso, a, Riften, vamos por toda la orilla del río este, que no sé cómo se llame, que si tiene nombre, me di cuenta, de hecho no sabía, hasta que empezamos esta, esta serie, y, ¿cómo se llamaba? el lago, empezaba con I.L. y laido, y la, y la, algo así, no recuerdo, pero algo así se llama el río, que pasa, por enfrente de Cauce Boscoso, entonces me imagino, que todos los ríos, tienen su propio nombre, las montañas, me imagino que, bueno, hay montañas, que si tienen explícitamente, su nombre, porque cuando haces misiones, te dicen, ve a la montaña, de no sé qué, este, pero hay otras, que si es, este, como que las tienes que, descubrir, aparte, Grelka, de hecho vengo, a venderte cosas, vamos a venderle, la espada del ficano, de hecho no, todavía no, vuelve cuando quieras, a gastar más oro, antes de, porque necesito, desencantar, todo lo que tengo, en el inventario, que pueda desencantarse, miren este anillo, de conjuración, ¿te das cuenta, de lo delicado, que es el experimento, que has interrumpido, al hacerle, collar de escarcha, menguante tal vez, los ingredientes, sí, porque voy a intentar, hacer un, collar de resistencia, a la magia, me imagino yo, escudo, élfico de fuego, decreciente, tónica de conjurador, y ya está, ya es encantamiento, nivel 41, y miren, ya conseguí, muchas, muchas gemas de alma, de hecho, aquí puedo empezar, por ejemplo, con gema de alma, insignificante, con anillos, ¿dónde están los anillos? estos, anillo, y puedo ponerle, los que se venden más caros, son los anillos, perdón, los que tienen encantamiento, de, creo que reforzar una mano, y, la, ¿dónde está? la discreción, este, 297, este es el que se vende más caro, entonces vamos a encantarlos, con reforzar discreción, también me va a estar aumentando ahí, la, la habilidad de encantamiento, este, tema de alma insignificante, obviamente las gemas de alma, que sean más poderosas, o que tengan un alma más grande, este, hacen el encantamiento más fuerte, y se vende más caro, el, el objeto, miren, ahí ya va a aumentar otra vez, la, otra gema de alma insignificante, con otro anillo, y otro, eh, no, esto ya está, está, y, discreción, ahí está, ya subió a nivel 44, subimos de nivel, de momento no voy a, encantar más cosas, porque necesito subir el, el nivel de, encantamiento, como puedo servirte, pero para eso necesito, eh, dormir, entonces vamos a darle a, Lidia, ya no le puedo dar el metal, duemer sólido, los minerales estos, y creo que ya es todo lo que puede cargar, vamos a tomar de ella, uy, es que estas no sé si pueda, a ver, estas dos, esto y esto, vamos a ver si alguno de esos, lo puedo desencantar, si no los puedo desencantar, ahorita mismo, se los devuelvo, miren, la hacha de guerra de acero, de mitigación, sí, la armadura de salud, los bra, no, esto no, ok, ya, nada más era eso, y las botas de resistencia, a la electricidad, esas, creo que ya, ya tenía la resistencia, a la electricidad, nada más voy a, dárselo, para que me los cuide, de aquí a que lleguemos, con un, con un tendero, miren, que me cuide estas, y, necesito que me cuide, había otra espada, no, esta, la espada delfica de fuego, de hecho, esa no sé si la use ella, a ver, no, decidió usar la daga, te cubro las espaldas, he prometido, por qué decidiste usar la daga, Lidia, a ver, si te quito la daga, dónde está, la daga, ¿de dónde quedó la daga? O olvidé cómo leer, o no sé, o no la tiene, no sale en el inventario, ¿verdad? Bueno, no sé qué le ha pasado, no sé si ya la convirtió en suya, pero, ya tenemos más encantamientos, voy a intentar venderle cosas a este tipo de acá, has venido a ver a Balimun, hacer milagros con el acero, ¿eh? Así es, que tienes a la venta, de hecho, voy a venderte cosas, cualquier cosa que necesites, esta hacha, de guerra de acero bendecida, las botas de cuero de discreción, me hace, sí, y creo que ya, bueno, el giroscopio, y algunos metales, se me hace que es todo, de hecho, este tipo me puede entrenar, me puede entrenar, una compra, te gustaría hacer lo que yo, pero me cobra, me cobra, ¿cuánto? 350 de oro, por cada nivel que me suba, entonces, creo que puedo intentar, forjar cosas yo mismo, para que me vaya subiendo, la, la habilidad poco a poco, casa tetra, casa tetra, pero no entendí ese mensaje, de casa tetra, fue respuesta, algo que dije, que de repente, se me van las cabras, y ya no, cada tetra, sigo sin entender, fue respuesta, algo que dije, es que no sé, si va un poquito, con diferencia de tiempo, a cada nivel, me iba a cobrar, me cobra la inscripción, me cobra el tetramestre, y yo llevo mis, mis propios utensilios, si no, ahí tienes la puerta, a ver, dame una habitación, claro, es tuya, por un día, y comida, comida para el sediento, comida para el hambriento, bien comida, no tienes nada de comida, válgame, bueno, ya se la había comprado, mi habilidad, no tiene para, por acá, de hecho, miren, este tipo, puede cuidar la, la granja, creo, o es llevarme a este tipo, para que cuide la granja, o es llevarme, es que Lidia, ya está cuidando, una de las casas, entonces puedo, decirle a Lidia, que espere en la casa, te cubro las espaldas, mira Lidia, es el momento, de que nos separemos, y ahora, necesito contratar a, ¿para qué tener a un soldado corriente, protegiéndote, cuando puedes tener a un maestro de lo arcano? Ok, Marcullo, lo único que supera a un mago poderoso, luchando a tu lado, es, bueno, nada, la verdad, considerate contratado, con un maestro de la magia a tu lado, no tendrás nada que temer, ahí ya está, y, ve tú primero, te sigo, nada más espérame, porque tengo que, descansar un rato, dormir unas, tres horas, ahí va a subir de, de nivel, otra vez la salud, y vamos a volver a subir el encantamiento, a nivel dos, y se puede subir todavía, a nivel tres, solamente tengo que volver a subir de nivel, pero, este, pues, tengo que subir otras habilidades, y así, cállate, no me grites, vamos por acá, y voy a ir a, no sé exactamente a dónde voy a ir, creo que debería ir a, a la granja, para dejar nada más a Mercurio, ahí, que cuide las cosas, no sé cuánto oro me vaya a cobrar, porque me falta pagarle también, por cuidar la, la granja y todo eso, este, pero, pues ahí tenemos 878 de oro, déjenme nada más, porque aquí se me escondió el, lo de Tik Tok, nada más para ver que todo esté, en orden, que no pase nada ahí extraño, con la, con la transmisión, necesitas que te lleves, y sigar, necesito que, me lleves a, a, no sé en realidad a dónde, tal vez a, mira, que me lleve a Falkrit, vuelve a subir y nos vamos, que me lleve a Falkrit, y en Falkrit, voy a ir a, a la mansión, de vista a la Custre, y ya estando ahí en la mansión, se me hace que voy a dejar algunas cosas, voy a, bueno, primero voy a tener que dormir, al parecer, y el trago delfinado, por los huesos de Sor, un hombre guapo en Falkrit, obviamente soy guapo, escapé de los enfrentamientos de Cirodil, y me siguieron a Skyrim, ok, entonces dame una habitación, claro, es tuya por un día, y, echa un vistazo, comidita, comidita, necesito, pesas y si no echa moscado, pechuga de pollo a la parrilla, filete de salmón, y una patata de cabra, te llevaré a tu habitación, por aquí, lejos, bueno, entonces vamos a dormir, no sé cuánto tiempo tengo que dormir, no sé si con cinco horas sea suficiente, espero que sí, avísame si necesitas algo, el personaje se despierta bien descansado, bien descansado es lo chido, y voy a aprovechar para vender por aquí algunas cosas, espero que ya está abierto, sí, ya está abierto, de hecho tengo que comer antes de ir caminando ahí como loco, esto, la chuleta de venado, ya está, estoy satisfecho, falta poquito, una pechuga de pollo a la parrilla, encantado, bueno, de todo un poco, y le vamos a vender primero los pergaminos, que no los voy a usar, ahí me subió ya la elocuencia, vamos a venderle también, algunos, de hecho espérenme, porque tengo aquí el collar, de, donde estaba, de regateo, que no me había puesto, y seguirle vendiendo, las gemas estas, tengo 1500, ¿le puedo comprar algo? creo que no, con una gema de alma superior, esta supongo que me puede servir, que vende de atuendos, magia de concurración, cuesta 17% menos, además es que ya voy a poder encantar las cosas yo mismo, entonces ya no, hay mucho aquí que me interese, grimorio de furia, vamos a venderle nada más, unas cuantas, gemas preciosas más, para, recuperar el, el orito, miren, vamos a venderle, vamos a venderle, las gemas vacías, voy a vender dos, aunque, me quede a deber oro, nos vemos visitante, ahí nos vemos, y, ahora sí, voy a correr, no te preocupes por Bollon, es joven y se sulfura fácilmente, cabellito, de vuelta, estamos estacionados, al revés, y, vámonos, ¿dónde está, ¿dónde está Mercurio? se me perdió, Mercurio, me cuesta creer, que dejemos vagar, Mercurio estaba aquí adentro, ¿no? esa valga vinicia, es una chismosa, y una guieta, ven Mercurio, ahí está, ya salió, a ver si Mercurio, vámonos, lo voy a llevar primero, a, que conozca la mansión, porque tengo que dejar ahí, unas cosas, y, voy a ver si ya, eh, si ya tengo por ahí, más, eh, muebles, principalmente, lo, que viene siendo, todo lo de la, el invernadero, para plantar más, ingredientes, eso es lo que me, interesa, de momento, voy a tomar, mientras caminamos, Doctor Pepper, sabrosita, le tomé un buen, eh, como quiera, ahí tengo, un poquito más, ahorita voy y me sirvo, otro vaso, y, vamos, por acá, aquí está la, la mansión, ahí está Lidia, de nuevo en las minas, muy bien, aquí hay unos, eh, es el jardincito normal, pero ese no lo necesito, necesito, miren, ya tenemos, una mesa, el comedor, tenemos aquí, un perol, para cocinar, y, miren, ahí, empieza a haber, muebles, pero todavía no están, las jardineras, entonces, eso es lo que, quería, principalmente, en la, lo que va a ser, la biblioteca, solamente hay, de momento, una silla, vamos a ver, por arriba, eh, no parece que, haya nada, de momento, vamos a ver, en, lo de la alquimia, de aquí atrás, tampoco, ok, la parte de arriba, parece estar toda vacía, de momento, y, hay algo que pueda dejar, por aquí, que puedo, ok, creo que nada, vale la pena dejarlo, atuendos, se me hace, que no, me voy a poner, el casco este, que me había quitado, y ahora, sí, vamos a ir corriendo, o bueno, cabalgando, mejor dicho, a las, colinas, no, de hecho, saben qué, no necesito, cabalgar hasta allá, ya recordé, ya recordé, porque había venido aquí, había venido aquí, porque, puedo pedirle a, se me olvidó, cómo se llama, Gunhar, no, Gunhar era el, el fantasma, de la, de la misión de Mara, ah, si es Gunhar, ah, ese Yukar, ya decía yo, que dije, hay un monumento, de Gunhar, pero no, este Yukar, Yunhar, ya no me acuerdo, cuál es cuál, quiero ir, a paraje de Rorik, dónde está, paraje de Ivar, paraje de Rorik, vuelve a subir, y nos vamos, ok, puedes partir ya, alguna vez, te has encontrado, con alguno de esos gatos, es lo bueno, de tener, el carruaje este, porque el carruaje, que tienes en tu casa, te lleva, a más lugares, o lugares distintos, que no son, los normales, a los que te llevan, eh, los otros, carruajes, de paga, este si me traía, paraje de Rorik, que los otros, no lo hacen, y eso es bueno, porque paraje de Rorik, está muy, muy cerca, de la granja, de las colinas doradas, que es esta granja, de aquí, que tenemos, está haciendo mucho frío, como pueden ver, pero, ahorita, no vamos a estar, mucho tiempo, aquí afuera, espero yo, vamos a dejar, nuestro caballito, aquí, estacionado, eh, hasta se acomoda, y aquí se han, los de Tesla, hacer eso, y ahí viene, eh, Mercurio, Mercurio, ven para acá, que los divinos, te sonrían, estoy buscando, alguien para administrar, mi plantación, te interesa, sería un honor, administrar tu hogar, has construido, una morada excelente, aquí, acabo de notar, que tiene la bus, de Fendal, el arquero, que encontramos, en la primera, en la primera transmisión, necesito que, a ver, que compres un caballo, no, me gustaría, que compres ganado, para la plantación, este es gratis, que compres muebles, también, a ver, primero, los muebles, por supuesto, que habitación, deseas amueblar, ok, es que esto es por partes, es mucho oro, ok, pero puedo mejorarla, puedo mejorarla por dentro, mira lo que nos ha traído, el Horker, aún andas vagando, por toda Skyrim, causando problemas, ajá, es como que causando problemas, y yo los resuelvo, carnal, y hola Julio, bienvenido, bienvenido, cuánto, cuánto tiempo, estamos, jugando Skyrim, llevamos ya, bastantito tiempo jugado, ocho transmisiones, creo que esta es la, esta es la octava, algo así, ya van bastantitas, estamos ahí avanzando, lento pero seguro, y mira, no voy a completar nada, Mercurio, pero voy a venir después, hasta la próxima, así que, prepárate, porque cuando venga con dinero, te voy a poner a hacer, muchas muchas cosas, voy a llevarme, los puerros, las papas, las coles, estas cosas, que me van a servir, para hacer, pociones de resistencia, a la magia, por acá, uy, raíz canina, esto ya lo tenía, creo, contado, para que me queden, exactamente, para hacer, 12 pociones, de, de daño, y parálisis, campanilla de la muerte, no recuerdo, si hacía daño extra, o cuál era el que hacía más daño, o era la bella dama, creo que era la bella dama, tenemos, frutos de enebro, trigo, y flor azul, flor azul, espina roja, flor azul, espina roja, ahí está, según yo, era todo, hay algunas cosas, por aquí, que creo que puedo recoger, y vuelve a crecer, pero no me da mucha confianza, de momento, no voy a hacer que se buguea, ya no crecen, y, Thunderstroke, bienvenido, o bienvenida, buenas, buenas, buenas noches, vamos a, estar transmitiendo, Skyrim, los que van llegando, les comento, para que estén al tanto, estamos jugando Skyrim, estamos en, según aquí la configuración, en dificultad legendaria, y con, donde está, el modo supervivencia, activado, entonces, pues si, está muy, muy difícil, porque los, enemigos, están muy, muy fuertes, y, tenemos que estar comiendo, cuidándonos del frío, y demás, pero tenemos, la compañía, de nuestra siempre fiel, panecilla, que acabamos de, bueno, no, creo que fue hace dos transmisiones, no, que la encontramos, entonces, panecilla nos está ahí, este, siguiendo, a todos lados, y vamos a dormir aquí, porque, no, mentira, no voy a, o si, eh, estoy recuperado, solamente, es que necesito dormir, al menos, para que me den, la bonificación, de que sube 10% más rápido, ahí está, vamos a comer, porque ahora si tiene hambre, el personaje, y voy a ver, si puedo hacer algunas pociones, para subir mi habilidad, de alquimia, nada más, déjenme ver, según yo, aquí tenía los, los ingredientes, nada más voy a dejar, los que creo que no necesito, como las garras de oso, polvo de huesos, y ya, y vamos a sacar de aquí, ajo tengo 10, huevas de salmón 18, huevo de gallina 16, entonces vamos a sacar, 10 huevos de gallina, 10 huevos de salmón, y 10 acos, y con eso vamos a hacer, pociones de las que, cuestan mucho, mucho dinero, y suben mucho, mucho la habilidad de alquimia, pero antes de eso, me voy a poner, el aro de alquimia, el, donde está, anillo de, no, que era lo otro de alquimia, que tenía, esta, collar de alquimia, collar, y aro, entonces vamos, por aquí, me va a tener que subir, la habilidad de alquimia, un poquito, un mucho, o lo que sea, pero, de que va a subir, va a subir, vamos a, usar primero, el ajo, las huevas de salmón, y, huevo de gallina, ahí está, les digo, cuesta mucho, no sé cuánto, me va a subir la, eh, los niveles completos, nada, subió como la mitad, ahí ya se va a quedar, pero, eso fue todo lo que subió, entonces, de ahí vamos a subir, se me hace que, las de, resistencia, no, las de curación, estas, puede ser, creo que 24, ahí están, y, después, las de resistencia a la magia, y, por último, las de, eh, daño, y, parálisis, que, estas también suben, bastantito, la, la habilidad de alquimia, no sé si subió, una o dos veces, creo que fue solamente una, ahí está, y, los frutos de enebro, los voy a guardar, por aquí, ingredientes, frutos de enebro, ahí está, entonces, ya tengo más pociones, de hecho, creo que las voy a intentar vender, para comprar otras cosas, y, hay que ir, a, se me hace que voy a ir, a, a carrera blanca, porque hay otras cosas, que tengo que hacer, en carrera blanca, vamos a empezar a subir, habilidades, pero tengo que hacerlo, de cierta manera, en específico, se ve muy despejado, el cielo, aunque la música, se escucha muy ominosa, miren, vamos a pasar por la, por el monumento, de Yukar, y ya está, apareció arriba, a la derecha, bueno, lo está tapando la cámara, pero ustedes crean en mí, el monumento a Yukar, ah no, Yukar, tarde o temprano, voy a empezar a, pronunciar, a pronunciar bien, las, las cosas, miren, se supone que hay caminos aquí, que puedes seguir, a lo largo de todo Skyrim, que te llevan de un lado a otro, pero prefiero irme aquí, entre, entre los prados, el único problema, es que de repente, te ataca, algo, uy, 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 este es un campamento de gigantes, hay que tener cuidado, donde están, corre, pero bueno, vamos a carrera blanca, a, intentar subir algunas habilidades, y, no sé si contratar a, ¿cómo se llama esta tipa? a, Janasa, porque Janasa, eh, a diferencia de Lidia, creo que tiene más, eh, nivel en, en la discreción, entonces creo que me puede ayudar a, a ir ahí, escondido en, en las mazmorras, porque no sé si, recuerdan esta última, mazmorra en la que entramos, eh, todos los enemigos, estaban viendo muy fácilmente a Lidia, entonces estaba un poco complicado, ser sigiloso en esa situación, pero con Janasa, creo que no habría, ese problema, porque Janasa también es una, bueno, Janasa es una, mercenaria, asesina, si tiene, habilidad de sigilo, debería poderse esconder, mucho mejor que Lidia, con su armadura pesada, y a ver, miren, estoy viendo, creo que empecé, la transmisión, eh, con mil, doce seguidores de, perdón, mil ocho, seguidores de, de TikTok, ahorita ya llevamos mil doce, va subiendo ahí, lento, pero seguro, y les vuelvo a comentar, me habían dado, la opción de crear, algunas, cosas extra en TikTok, por lo de que ya tenemos, más seguidores, y que estamos haciendo lives, y todo eso, una de esas cosas, fue la opción de crear, un, unas, suscripciones, no, dije suscriptores, no, tenemos más seguidores, y, ya estamos haciendo lives, y me dieron, la opción de, eh, crear suscripciones, para el canal de TikTok, este, que les digo, no es necesario, que se suscriban, completamente, bueno, definitivamente, no es necesario, pero si les interesa, empecé a poner cosillas, por ahí, que son emotes, básicamente, como stickers, de los que se usan en WhatsApp, pero estos son, relacionados, a, 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 la mayoría, hay por ahí, el, 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 rayo McKay, si no lo conocen, tal vez, luego lo vean aquí, en, en, en TikTok, y, cuál era el otro que puse, no recuerdo, el otro creo que es la letra K, hay, hay una, una letra K que tengo, que es como una letra, no sé, no es antropomorfizada, es más como, como que la letra K, tiene una, una espada, en una de las que parecieran ser sus manos, y está dando un espadazo, entonces, ese, ese me lo dibujó, eh, uno de los, artistas de, creadores de Don't Star, en uno de sus, directos, entonces, este, lo dibujó, le tomé screenshot, y ya lo empecé a usar para el canal, a principios de, pero ahorita revivió, como un emote, de, de TikTok, echa un vistazo, a ver, vamos a comprarte, ternera cruda, puedo cocinarla, otra cosa, vamos a llevarnos los pasteles de manzana, los arrozos, el filete de salmón, y, digo que este filete de salmón lo puedo hacer, debe de tener sal, ahí está, si le renté la habitación, ¿qué puedo ofrecer? claro, es tuya por un día, y no se le había rentado, te llevaré a tu habitación, por aquí, pernesilla, déjame pasar, por acá, cocinar, porque creo yo, que puedo hacer algunas cosillas por ahí, ternera cocinada, sopa, oh, puede hacer sopa de verduras, eres un presumido, y no paras de hablar, déjate, no hay potencia a pelear, creo que me falta sal, es que habría dejado toda la sal en la casa, pero creo que en estos barriles, de repente hay sal, miren aquí hay sal, y a volver a cocinar el salmón, y a volver a cocinar el salmón, ya tenemos más comida, la seguridad en carrera blanca es lamentable, penosa, es lo que es, vamos a disfrutar un momento, ay, no me puedo sentar, ¿por qué no me puedo sentar? acá sí puedo, vamos a disfrutar un momento en la hoguera, disfrutando la música de, ¿cómo se llamaba este tipo? ¿Mikael? creo que se llamaba Mikael, la música de Mikael, se impidió y creo que ya se fue, bueno, vamos a dormir, en la camita que acabo de, de rentar, hasta las 8 de la mañana, ese juego se siente con tanta vida, de hecho sí, era algo que estábamos, comentando, en transmisiones pasadas, ajás, tal vez en otra ocasión, te revele tu destino, siempre estás trabajando, ¿por qué otra razón, iba yo a pasar tanto tiempo aquí? Mikael es todo un pájaro cantor, quizás sea él la razón, por la que estás aquí todo el tiempo, sí, el bardo tiene talento, se lo concedo, tan solo asegúrate de que su música, es lo único que admiras de él, John querido, sabes que eres el único nórdico, feroz y salvaje de mi vida, los chismes de la aldea, exactamente, eso es lo que nos, eso es lo que nos motiva aquí en este canal, los chismes, el chismecito, nosotros vivimos pa'l chismecito nomás, siempre que veo que dos personas están hablando, me meto a ver qué están diciendo, de hecho, era lo que les decía, esos dos de ahí, eran los que les comentaba, que son como Romeo y Julieta, porque la de cabello gris, es una melena gris, y el otro es un batallador, John Batallador se llama, no sé si recuerdan cuando llegamos, que estaban, que comentaron que estaban peleados los batallador, y los melena gris, en base a la guerra civil que hay en Skyrim, entonces, estos dos como son de las, de las casas contrarias, se gustan, pero, este, se supone que no pueden estar juntos, porque a cada quien su familia le dice, que no puede estar con el otro, por ser de la otra familia, entonces, esa es una de las cosas, este, que, es amor prohibido, exactamente, amor prohibido, murmura, amor, y solda, cuando hayamos ganado suficiente dinero, comerciando con las caravanas callitas, pienso comprarle la yegua banderada a Junda, de hecho, esta tipa da una misión, que no he hecho, hasta el momento, ¿piensas hacerte mercader? antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día, sería la mejor comerciante de todo Skyrim, conocí a uno de los jefes de las caravanas, Matran, dijo que me ayudaría a empezar, si le llevaba un colmillo de mamut, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ok, tal vez yo te pueda ayudar a conseguir un colmillo de mamut, ¿lo harías? si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio, para que puedas hacer buenos negocios en el futuro, ok, y miren, yo no sé si se pueda, pero aquí adentro de esta cosa, hay un, hay un colmillo, no sé si me dejen tomarlo, porque cuesta mucho, no, no me dejan tomarlo, pero miren, aquí hay otra, de hecho miren, esta tipa de aquí, también tiene un chesmecito bastante interesante, déjenme, nada más, porque me voy a necesitar, eh, ponerme, ¿dónde están mis guantes para pelear? Estos, para hacer un poquito más de daño, a lo mejor como quiera me gana, hay que tener cuidado con esto, voy a guardar la partida, y, parece que guardas rencor, ¿has hablado con esos compañeros? Demasiado impulsiva, lloriquean, son todos unos débiles y penosos cobardes, este, ¿pero por qué? ¿Por qué te dicen eso? ¿Por qué te rechazan? No fue culpa mía, les dije una y otra vez, que había sido un accidente, querían que demostrara mi valía, así que me enfrentaron a un mocoso, al que apenas le había crecido la barba, supongo que pensaron que una mujer, no sería lo bastante fuerte, como para causarle daño, yo no pretendía matarlo, ¿por qué iba a querer yo eso? Solo, lo mató, perdí el control, ok, entonces, este, ¿te crees capaz de enfrentarte a mí? ¿Y por qué no? Puedo derrotar a cualquiera de esta ciudad con mis propias manos, 100 piezas de oro a que te hago morder el polvo, ok, vamos a apostar, 100 de oro a que te gano, solo puños, sin armas, sin magia, sin lamentos, adelante, dale, levántate, ¿quién te ha enseñado a pelear? No bajes las manos, uy, no le hice nada de daño, por favor, que alguien haga algo, oye, ella se me va súper reventó, ¿quién te ha enseñado a pelear? No sabes hacerlo mejor, ¿eh? ¡Ya! 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 ¡Ya te ha enseñado a pelear! ¡Tapa la panecillo! ¡No bajes las manos! ¡Que no me pegue! ¡Demuéstrame lo que sabes hacer! ¡Au, au, au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡A ver cómo peleas! ¡Ah! ¿Quién te ha enseñado a pelear? ¡No bajes las manos! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡A esa espalda nevada! ¡Vamos! No sé quién es el que está echando porras de allá, no sé si es... Micael. ¡Venga! ¡Venga! ¡Lucha! ¡Lucha! Skyrim pertenece a los nórdicos! ¡No vamos! ¡Ah! ¡Tumba esa espalda nevada! ¡Vamos! ¡Tállate, Micael! Que me están... ...dando por una tranquiza. A ver, ¿me puedo tomar una sopa? ¿Contará como... ...como trampa? ¡Tumba esa espalda nevada! ¡Vamos! ¡A que me cure la vida por segundo! ¡Eso está tardando mucho! ¡Skyrim pertenece a los nórdicos! ¡No se acerca! ¡No le voy a pegar a alguien por accidente! ¡Tumba esa espalda nevada! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Y alguien hará algo! ¡No! ¡Au! ¡Como un pasmarote! ¡Defiéndete! ¡Te voy a destruir! ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Au! ¡Esto es todo lo que sabes hacer! ¡¿Quién te ha enseñado a pelear?! ¡No bajes las manos! ¡Te maldigo! ¡Nya! ¡Nya! ¡Au! ¡Uy! ¡¿Quién te ha enseñado a pelear?! ¡No bajes las manos! ¿Quién me está subiendo la... ...la salud o no? Porque algo me dice que no. ¿Quién te ha enseñado a pelear? ¡No bajes las manos! ¡Toma! ¿Quién te ha enseñado a pelear? ¡No bajes las manos! ¡Vamos! ¡A ver cómo peleas! ¡Toma! ¡Oh! ¡Muy apenas! ¡Abajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te ha enseñado a pelear?! ¡No bajes las manos! ¡Eso es lo que sería un buen puñetazo! ¡Me has alcanzado! Ok, creo que me debes 100 piezas de oro. ¡No mientes! La mejor pelea que he tenido en años. Aquí tienes. Si en algún momento necesitas una espada a tu lado, avísame. No me importaría ver cómo te las arreglas contra unos cuantos troles. Excelente. Y ahora podemos pedirle a Utgard, la indómita que nos acompañe, para... Pues para que sea nuestra compañera. Es tipo Lidia, pero esta es más salvaje, más aventada. Esta tiene una armadura mucho mejor. De hecho, de aquí se alcanza a ver que tiene una armadura mucho mejor. Cuando no se ve borroso, porque me estoy muriendo, déjenme. Me doy unas pociones. No, déjenme curo. Este... Y, Ranir, ¿me ibas a decir algo? Me dijiste que ya nada, pero... Pero ya te estoy leyendo ahora sí. Dime que... Es que estaba muy metido en esta cosa. Me estaba reventando puñetazos la señora esta. ¿Es una señora? ¿Es una señora? ¿Quieres recibir una lección de sabiduría nórdica? Es una señora, ¿no? Uno no conoce de verdad a una mujer hasta que se ha emborrachado y se ha peleado con ella. Escuchen ese consejo. Uno no conoce de verdad a una mujer hasta que se ha emborrachado y se ha peleado con ella. Sigue caminando, alfeñique. Soy mucha mujer para ti. Y ahora, ya que tengo más... No, todavía no. Puedes decir que sí, ya que tengo más contacto aquí con la plebe, sí, ya me iban a dejar agarrar el colmillo de mamut, pero al parecer todavía no. Vamos con Belethor, a ver si puedo comprarle o venderle algo. Vamos a vender las pociones de resistencia a la magia, creo yo. Algunas de reforzar salud. Las más débiles, ¿cuáles son? Estas. Ahí está. Y vamos a comprarle... Atuendo, a ver si tiene algo por aquí interesante. Pociones creadas. Arcos. Magia alteración cuesta 17% menos. Esta me interesa. Lo malo es que creo que no la... No la voy a completar. Vuelve cuando quieras. Ni vendiéndole cosas a... A todos los que haya por aquí. Le tengo que vender también cosas a... Arcadia. A Arcadia le voy a... Vender pociones nada más para obtener oro. ¿Tú? ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Ahí está. Estas. Y una pocioncilla de 68. Ah, miren. La de... Esas cuestan justamente 68. Nada más que le voy a vender una de las de acá. La de Robo... No, la del Guerrero. Y la del Guerrero. Vuelve siempre a que necesites algún remedio. Como quiera me falta mucho oro. Pero... Es más, déjenme ver con Vélethor una vez más. Ya recordé. Otra de las cosas que quería ver si Vélethor vende. Es un colmillo de... Mamut. Porque es lo que necesita... Miren, aquí está. Colmillo de Mamut. Es lo que necesita Isolda. Vamos a venderle a este tipo... Las pociones de aguante, me imagino. Las de magia. Ahí está. Está bueno, Vélethor. Y... ¿Dónde está Isolda? Ahí está Isolda. Miren, ahorita nuestra... Elocuencia... ¿Dónde está la elocuencia? Debería estar en lo verde. Elocuencia aquí. Nivel 38 nuestra elocuencia. Si yo le doy el colmillo a Isolda... Aquí tienes tu colmillo. Esto debería captar la atención de ese viejo zorro. Quizá algún día yo misma viaje al frente de una caravana. Te enseñaré un par de trucos comerciales, como te prometí. No vaya a ser que algún mercader taimado te de gato por liebre. Y esta me ayuda a ella a aprender un poquito más de elocuencia. Y sigue estando más o menos a la misma altura de la experiencia que tenía ya en esa habilidad. Nada más sube un nivel completo. Entonces falta uno más de elocuencia para poderlo subir otra mejora aquí. Que sea 5% más lo que podemos venderles de oro a los mercaderes. Y me falta también... Es que ya puedo mejorar la arquería, pero ahorita vamos a estarnos yendo con el encantamiento. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en estas próximas... Miren, necesito de aquí ir a... Creo que de aquí voy a ir a Cauce Boscoso. Ah, tengo que contratar otra vez a Yenaza. Bueno, no tengo que, pero lo quiero hacer para que me esté ahí. La que más oro tiene es una comerciante de Riften. No sé si te refieres a Tonilia, que es la comerciante usurera, no sé cómo se llame, del Jarrojado, del Gremio de Ladrones. Es la que más tiene, pero tienes que empezar la misión del Gremio de Ladrones y no sé si empezarla. El Gremio de Ladrones se muestra una vez más. ¿Necesitas de mi acero? Eh, sí. Vamos a... A darle otra vez a Yenaza. Has elegido sabiamente. Adelante. Yo te seguiré. Vamos. Que me siga Yenaza. Y viene, les digo, es... Este, también tiene... Dotes de armadura ligera, de sigilo, todo eso. Entonces, va un poquito más ad hoc a nuestro modo de juego. Bueno, es que, al igual que Lidia, no tiene caballito. Entonces, nos va a tener que seguir... Este... Corriendo. Miren, lo que vamos aquí. Este, algo que les comentaba ahorita de eso de la comerciante de Riften. Hay varias cosas que son muy útiles de algunos gremios. Por ejemplo, el Gremio de Ladrones que decíamos ahorita. Eh, de los... De los compañeros, del Gremio de Hacinos. Entonces, eh... Pues sí... Este... Hay muchas cosas interesantes a tomar en cuenta de las... De las facciones que hay. Pero no las quiero empezar a hacer de momento. Porque... Siento que al menos el personaje que estoy haciendo. Como hago un medio poquito de roleplay. Eh... Hay cosas que no haría mi personaje. Por decir, no... O sea... No le robaría a la gente inocente. Eh... No... No asesinaría a los... También a los inocentes. A los que no han... Como que no son bandidos o así. Entonces... Este... Sí... Estoy un poquito renuente a... Hacer esas misiones. Al menos de momento. Creo que las empezaría a hacer. Ya que sea necesario. O sea... Como para... Para tener más contenido. Por decirlo de alguna manera. O para... Para... Conocer el folclor de esas facciones y demás. Pero... Este... Sí. De momento no lo veo... No lo veo muy necesario. Ahorita creo que podemos continuar. Así como andamos. Y de hecho sí. Algo de lo que les decía ahorita... Eh... Thunderstruck comentaba ahorita de... Del chismecito. Este... Esa es una de las cosas que mueve en este canal. El chismecito. Siempre que vea así... Este... Personas hablando. Bueno, no siempre. Pero... Muchas de las veces que vea personas hablando. Creo que sí me voy a detener. Voy a... Escuchar... Ahí... Andar de metiche en sus conversaciones. Y ver que... Este... Qué cosas interesantes podemos escuchar. Y descubrir de aquí de... De Skyrim y de su gente. Y miren. Ahí viene Fendal. Que Fendal es otro de los... Acompañantes que podemos tener. Tal vez lo use para cuidar alguna de las... De las casas. Pero eso ya lo veo más adelante. Vamos primero con Belethor. A ver qué vende y qué le podemos vender nosotros a él. Bien. No parece que tenga... Algo interesante. Al menos... De momento. Varios... Gemas grandes. Gemas de alma grande. Es esa. Y miren. Le puedo vender una poción. Por... Ya tengo puesto mi... Mi collar de regateo. Oh, no lo tengo puesto. Ah. Tú y yo. A valorios. Bagatelas. Esa clase de cosas. Aquí sí se... Sí se va a ver la diferencia. Miren. Son como 100... 100, 100 poquitas monedas de oro extra que... Que se vende la poción esta. Y miren. Ahí aumenta bastante la... La elocuencia. Porque son precios más altos. Entonces. Él le había comprado eso. Otra gema de alma grande. Le vendemos otra poción... Eh... De respiración acuática. Y... ¿Qué otra cosa vende? La gema de alma superior tal vez. Pero una poción aquí que esté un poquito más leve. Al parecer no. Otra cosa la puedo comprar. Gema de alma común. También sirve. Y venderle... Esto. Ahí está. Lo malo es que lo demás ya no... No me sirve. Puedo venderle el anillo de... Uno de estos. Que son los que encanté yo. Ya tengo casi 3000 de oro. De acuerdo. Y... De aquí vamos a... Falkrit. Se me hace. Uy. Falkrit está todavía más lejos... Que nuestra mansión. Pero... En Falkrit voy a hacer lo mismo. Voy a llegar con el... Con el comerciante. Le voy a vender... Eh... Todo lo que se pueda. Ver si él compra gema... Perdón. Si él vende gemas de alma. Para comprárselas. Y vamos a intentar... Eh... Hacer... O mejorar un poquito nuestra herrería. Y nuestra... Eh... Nuestro nivel de encantamiento. Con un... Bueno. Algo que tengo planeado ahí. Es básicamente la transmutación. Con la transmutación vamos a... Eh... Transmutar. Válgame la redundancia. El hierro en oro. Vamos a hacer anillos de oro. Y luego esos anillos de oro. Los vamos a... A encantar con... Le... Con la habilidad de discreción. Entonces. Nos sirve para subir... La alteración. La herrería. El encantamiento. Y aparte. Pues eso lo podemos vender... Lo todos los anillos de discreción. Para ganar más orito. Con... Con ese oro compramos más... Eh... Más gemas de alma. Que nos sirven para más encantamientos. Y así es un círculo. Que podemos estar ahí... Repitiendo una y otra vez. Y miren. Aquí estaba una de las... De las ruinas... Eh... ¿Cómo decirlo? Ruinas nórdicas. Sí. Que... Que hay... Regadas por todo Skyrim. Ya habíamos... Ya la habíamos visitado. De hecho está justamente aquí al lado de la... De la mansión que podemos construir. Aquí hay otras ruinas. Pero esto parece ser una atalaya. No sé qué haya por ahí. No sé quién o qué puede estar ahí adentro. Y de momento no quiero... Averiguarlo. Y de hecho aquí hay otra... No sé cómo llamar eso. Es una estructura. Pero no sé exactamente... Que sea. Vamos a ver un cadáver allá afuera. No lo voy a investigar tampoco todavía. Y llevárnosla... Lentito. Y miren. Al menos ya hicimos la... La misión de... Eh... Simas insondables. Esa nos va a ayudar a que... Aumente más rápido la habilidad de herrería. Y como les dije. Nos aumenta la habilidad de... Bueno. Nos aumenta el índice de armadura de todas las armaduras. Excepto la... La armadura enana. Extrañamente. Entonces. Este... Eso también... Nos va a ayudar bastante. Porque como les dije. Esta... De hecho tengo menos armadura porque... Me quité el casco. Pero miren. Ahí tengo 184. Guanteletes de cuero de explorador estos. A 188. Y... Creo que ya era todo. Me parece que sí. Entonces puedo hacer alguna que otra cosilla para mejorar la armadura. Pero... Vamos a intentar hacerlo un poquito más... Este... Adelante. Vamos a primero hacer esto que les decía. Vamos a ver qué ven de aquí. Armadura pesada. Regeneración de magia. Concuración. Consistencia de la magia. Creo que... Ya lo habíamos visto este. Ya habíamos venido con él. Sí. De hecho porque no tiene oro. Tú y yo somos de la misma especie. Yo sé Yanasa. Yo sé Yanasa pero... Mira vamos. Vamos a intentar dormir aquí. Ver si eso rellena el... El inventario. Te doy la bienvenida al trago del finado. De este tipo. Echa un vistazo. A comprarle. Es que esta también sigue con el mismo inventario. Claro. Es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación. Por aquí. Y ya está. Dormimos hasta las... Las dos de la mañana. 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana. A las nueve de la mañana. Ya debería estar abierta la tienda. Imagínome yo. Me habían estado diciendo de otros juegos que jugaran. Aquí en transmisiones. El problema es que ya no tengo tiempo para transmitir otros juegos. Sí me gustaría ofrecer algo. Pero ya no tengo tiempo para transmitir otros juegos. Lo que podría hacer es porque hay unas manos esqueléticas rodando por aquí. Porque hay unas manos de esqueleto y tienen esta cosa. Cristal de sintonización. Déjenme ver. Espérame. Carta de Belín. Iniciado. Leyendas perdidas. Tine 2. Los informes son correctos. Guardamano, Espectral y División cantan y envían una señal a cualquiera que esté escuchando. No sé cómo, pero creo saber por qué. Se suponía que esas herramientas solo se podían usar en Numidium. Así que tiene sentido que nunca se permitiera que abandonasen Morrowind. Para asegurarse de ello. Cagrenac debe haber puesto en marcha un sistema de seguridad. Si alguna vez robaran las herramientas, se activarían drones por todo Tamriel para recuperarlas. Después la guardarían en una cámara hasta que un arquitecto tonal pudiera hacerse cargo de ellas. Por desgracia, tal y como sospechaba, esa información bastó para que algunos de los capitanes nos traicionaran y cambiaran de rumbo. Ya no les importaban los artefactos ni el trabajo. Consideran que el cargamento es una trampa mortal y están tomando medidas para descargarlo. Puede que tu caravana crea que transporta las herramientas, pero los Sadras y los Lalu las intercambiaron antes de que llegáramos a Carrera Blanca y por decisión propia las entregaron a los drones de recuperación. Afortunadamente conseguí seguir la pista a los drones hasta una cámara cerca de Hibernalia, un lugar que los habitantes de la zona llaman Pozo Inescrutable. También he descubierto que se puede abrir con un cristal de sintonización que te envío junto a esta carta. Como no soy una guerrera, no me atrevo a aventurarme en su interior sin ti. Espero que este mensaje te llegue a tiempo, porque sé que estamos de acuerdo. Como estudiosa, quiero que se entreguen los artefactos a mi señor y tú nunca has rehuido tus obligaciones. Tengo fe en que tu grupo y tú podáis regresar hacia el norte y subsanar este error. Beline. Entonces esta va a ser otra misión. Vamos a tener que ir a activar algo con este cristal de sintonización que tenemos por aquí. Me recuerda al otro que acabamos de regresar. ¿Cómo se llamaba? El Léxico. Y ya está. Ya tenemos esta otra cosa. Vamos a ir por acá. Al parecer todavía no entra a la tienda. Ah, es este tipo, el de la tienda. Voy a la tienda. De hecho, miren, déjenme mover algo acá en lo que entra. El tipo. A ver, es que le pasó algo raro ahí en el monitor. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Si no, dímelo. A lo mejor tengo más guardado. A ver, ¿qué tienes a la venta? Hay quien dice que son basura. Para mí son tesoros. Y... Ya se le regeneró el inventario. Vamos a comprarle las gemas de alma grande. Vamos a venderle las pociones nosotros. ¿Dónde está? Las de mero abajo. Las más caras. Creo que tenía otro. Ya subí de nivel otra vez. Otra gema de alma grande. Me vendo otra poción. ¿Mil qué? 269. Ahí está. Y vamos a ver si tiene algo. Miren. Un anillo de alteración. Este me va a servir. Creo. Y necesito también... Necesito una túnica de alteración, pero... Ok, esta la completo, de hecho. Voy a comprar esta, se me hace. Pero tengo que volverle a vender más pociones. Estas no, de hecho. No le puedo vender. Pociones, varios. Tengo cosas por acá que le puedo vender. Tengo algunas cosas, pero... Me falta un poquito. Vamos a venderle... Esto. La solución de fuerza se me hace. La del defensor. Y ahí ya debería poderle... Comprar esta. Y ya está. Y ahora sí venderle otra vez pociones de este lado. Ok, ya... No sé qué. Esta. Esta. Y... Ahora venderle pociones de restaurar salud. ¿Cuántas las que complete? Ahí está. Y ya estamos bien de peso. Le compré bastantitas cosas. Si robas algo de mi tienda, lo lamentarás. Ahí técnicamente ya estamos bien. Entonces, no sé si ir... De una vez a... Me imagino que sí. Ir de una vez... Acá al... A la mansión. Miren, estas vueltecitas van a estar... Un poquito lentas, pero... Listo por el lado amable. Eso ha sido lo que nos ha dado bastantitas de las historias. De hecho, sí encontramos a Panecilla. Panecilla debe venir corriendo ahí atrás de mí. Pero sí, a Panecilla la encontramos en una de esas vueltas que estábamos perdidos ahí por las... Por un bosque. Y encontramos a Panecilla. Entonces... Ha sido bueno, a final de cuentas, el tener que ahí estarnos pasando... Paseando de un lado a otro. Ya llegamos aquí. Y déjenme echar otro vistazo a ver si de pura casualidad aquí adentro... Ya hay más cosas. Miren, este cofre... Este cofre no ha estado aquí. Esto me parece que sigue más o menos igual. Pero miren, ya me pusieron un estante aquí. Este de aquí. Les puedo poner libros. Y esos libros, miren, se acomodan. Déjenme ver cuántos puedo poner. Ahí está, miren. Si llenara esto, se acomodarían bien. Como no... Se caen. Pero esos los puedo ir acomodando más adelante. Les digo, para esto quería la biblioteca. O para eso la quiero. Para empezar a guardar ahí todos los libros. De hecho, los libros, algunos... Ahorita que junte más, voy a empezar a guardarlos en este cofre de aquí. Para que no me estén haciendo mucho bulto. Pero... De momento, les digo, me voy a concentrar en... Aumentar la habilidad de alteración... De alquim... No, perdón. De alteración, de herrería y de encantamiento. Pero... Eso va a ser en la siguiente transmisión. Porque de momento... Este... Le voy a... A parar aquí. Déjenme nada más este...